Hablar de Mapudungún en las artes implica que existe un gran número de personas mapuches, de estudiantes mapuches, de profesionales mapuches que están haciendo arte en Mapudungún porque es un elemento esencial de la identidad mapuche. Yo soy mapuche y hace un tiempo, como dentro de la misma universidad, comienza mi interés por ir conociendo más raíces, me fui vinculando y aprendiendo sobre el Mapudungún y encontramos que en el arte había una plataforma para la enseñanza y el aprendizaje del Mapudungún. Que se enseñe Mapudungún y las otras lenguas originarias según la reforma curricular ha costado. De ahí es la importancia también de contribuir a esta lucha por la revitalización lingüística de distintos campos artísticos. Quisimos poner en diálogo a distintas personas con distintos proyectos para ayudar a dar a conocer la situación del Mapudungún hoy día y también cómo puede ayudar a enseñar. Nos dimos cuenta de las necesidades, de las falencias, en realidad las carencias que existían dentro de la programación, de las distintas propuestas audiovisuales que estaban circulando con respecto al Mapudungún, a las memorias orales del pueblo mapuche y particularmente dejando muy excluido a los niños y a las niñas. De ahí es que en base a una serie de relatos orales o nutram, trabajamos en la realización de una serie que se llama Quiñer Rupán. Esta es una serie que tiene una presencia muy importante de la música, porque a través de esa otra disciplina, ¿cierto?, los niños enganchan muchísimo y aprenden con mayor facilidad palabras, expresiones en Mapudungún. Es muy importante que desde los colegios también se haga una reparación de la pérdida del lenguaje, de la pérdida del Mapudungún, porque es parte, digamos, de este territorio. Forma parte de un derecho que tiene cualquier persona de poder aprender su idioma, el idioma que le perteneció a su abuelo, a su familia, y es un hecho de final de justicia también. Gracias. 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 Gracias.